La Administración Municipal de Tuxtepec autorizó la creación de tres nuevos panteones en igual número de comunidades, siendo estas Santa Teresa, Agua Fría Papaloapan y El Yagual, informó el director de panteones Erasmo Soto Cázares. Pues sí, días anteriores, ahora sí, meses anteriores, los agentes de policía y comisarios de lo que es Agua Fría Papaloapan, Santa Teresa Papaloapan y El Yagual se lograron la tarea de solicitar un nuevo panteón. También hicieron el trámite ante su comunidad, que primero es la cesión de derechos del ejido hacia lo que es las hectáreas que le dieron a superficies de terreno. Posteriormente, una vez que tuvieron esa acta de asamblea o ejidal, se dirigieron al sector salud para tramitar lo que es la verificación del sector salud para que no haya contaminación, medir la distancia que hay entre la comunidad y donde se van a instalar los panteones, que no haya matos acuíferos, escuelas, arroyos, etc. Y posteriormente, una vez que ya tienen ese permiso, se tramita ante el desarrollo urbano, que también fue, visitó y le tomó colindancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!